Las graves consecuencias del cambio climático continúan cobrando vida en todo el mundo. Ahora fue en la región del centro y sur de Chile, donde las intensas lluvias dejaron un saldo de al menos una persona sin vida y más de 4.000 damnificados. Ante esta situación de desastre, las autoridades chilenas decretaron estado de catástrofe en cinco regiones del país, desde Coquimbo por el norte hasta los ríos por el sur, una franja de unos 1.400 kilómetros. El desastre y devastación dejado por las torrenciales lluvias e intensos vientos de hasta 80 kilómetros por hora, han dejado ciudades, carreteras y campos agrícolas cubiertos de agua en lo que se describe como la peor tormenta en dos décadas. De momento, se contabiliza 6.400 personas damnificadas, unas 600 aisladas en sectores rurales y 2.400 casas con daños totales y o parciales. Pero la cifra va al alza, a la vez que más de 70.000 hogares permanecen sin energía eléctrica. De acuerdo al Servicio Meteorológico, en poco más de dos días han caído en promedio hasta 100 milímetros de agua, una cifra que a pesar de ser considerable, aún se queda corta en comparación a la lluvia en ciertas zonas. Por ejemplo, la región del Bio Bio, desde el martes ha acumulado más de 300 milímetros, un diluvio que afectó los municipios de Curanilaue, Arauco y Santa Juana, con múltiples ríos desbordados, cientos de viviendas inundadas por agua y barro. Por su parte, el presidente Gabriel Boric comunicó que estas lluvias van a continuar de forma muy fuerte, mientras que la Dirección Meteorológica de Chile lanzó el máximo nivel de advertencia a la población. Cabe destacar que las autoridades refieren que este mes de junio de 2024 está siendo el más lluvioso para Santiago desde el año 1982. En aquel entonces, el temporal provocó el lamentable fallecimiento de 15 personas y alrededor de 4 mil viviendas dañadas. ¿Qué opinas de estas fuertes precipitaciones? ¿Crees que veamos escenas similares en México? Déjanos tus comentarios.